¿Cuáles con queteos? ¿Cómo que cuáles? No, no, no. ¿Qué está más fuerte entonces? Pero mira, para empezar tú tienes que andar viendo mi teléfono. Ay, ¿sabes qué? Sé que ibas a cambiar, pero no va a suceder. Me cansé de negociar, pero nada funcionó. Por ti no voy a llorar, no tenemos más que hablar, no me pidas más perdón. Me cansé de ser sumisa a tus caprichos, a tus celos, a juzgarme sin motivo. Me cansé de continuar, pareces un mueble más, en la casa y en la cámara es tan frío. Me cansé de soportarte tus mentiras, me cansé de discutir todos los días. Me cansé de reclamar, de ser buena y perdonar, ya no soy la tonta que antes te creía. Me cansé de tus excusas tan absurdas, de dejar tocarme por tus manos sucias. Aún me queda dignidad, ya lo pienso tolerar, a lo que tú le llamas una aventura. Si preguntas por tu amor, ahí está, tirado en la basura. Me cansé de ser sumisa a tus caprichos, a tus celos, a juzgarme sin motivos. Me cansé de continuar, pareces un mueble más, en la casa y en la cámara es tan frío. Me cansé de soportarte tus mentiras, me cansé de discutir todos los días. Me cansé de reclamar, de ser buena y perdonar, ya no soy la tonta que antes te creía. Me cansé de tus excusas tan absurdas, de dejar tocarme por tus manos sucias. Aún me queda dignidad, ya lo pienso tolerar, a lo que tú le llamas una aventura. Si preguntas por tu amor, ahí está, tirado en la basura.